Nunca es tarde para que llegue la cigüeña. A sus 50 años de edad, el actor Mario Simarro se convertirá en papá. El galán de la telenovela Pasión de Gavilanes anunció esta feliz noticia a través de redes sociales con unas fotografías en las que aparece junto con su prometida Bronislava Greguzova. Esta relación se dio a conocer públicamente en el 2019 y aunque Mario es unos años mayor que ella. Ambos están tan felices que a finales de ese mismo año se comprometieron. Aún a la espera de celebrar a lo grande su boda, Mario ha mencionado públicamente que encontró en su pareja a la mujer de su vida. Ahora más que nunca los dos están extremadamente ilusionados porque ya viene un retoño en camino. Con la mayor felicidad que puede tener en este momento, el actor de 50 años dio a conocer que se convertirá en papá por primera vez y logró concebir a este bebito, junto a la modelo quien es 23 años menor que él. Con unas fotografías donde aparece el sonograma de su bebé, Mario Simarro escribió, el día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Brianna, que brille tu día y tu nombre, que brille entre las estrellas. A finales del 2019, Mario también nos sorprendió muchísimo al anunciar su compromiso con esta guapísima reina de belleza eslovaca. Desde las famosas cataratas del Iguazú, Mario Simarro también nos expresó qué sintió al pedir su mano. En redes sociales él escribió, llegó un momento después de buscar a fondo su alma, mirar, viajar, hablar, mirar a los ojos, detenerse y meditar y celebrar, de comprometerse, especialmente si ella dice que sí. Recientemente, el intérprete del personaje, Juan Reyes, reveló que su novia es la chica ideal, una mujer con la que siempre soñó para poder formar una familia. Tras llamar a su pareja como la indicada, Mario también agregó, en todo hombre y toda mujer llega un momento en la vida en que después de andar y andar y buscar, uno encuentra la horma de su zapato. Y yo la encontré. Me siento afortunado y me siento feliz. ¿Qué te puedo decir? Cuando se conoció de manera pública que ellos dos andaban, Mario y su chica realizaron un padrísimo viaje en motocicleta por diferentes locaciones en los Estados Unidos. Ellos se mostraron muy enamorados en las costas de Malibú a través de fotografías publicadas en redes sociales. Es importante mencionar que la prometida de Mario Simarro ha participado en uno de los concursos más importantes de belleza de su país. Estamos hablando del Miss Eslovaquia. 2015, ella fue finalista. Esto quiere decir que claro que la nombraron como una de las favoritas. Y ya si no, vean esta belleza de mujer. Si de por sí Mario Simarro es todo un galanazo y esta mujer es súper bonita, ¿cómo saldrá su bebé? Bronislava también es aficionada a subirse a los aviones e irse a cualquier parte del mundo a pasear. Constantemente publica fotografías de esas expediciones en ciudades diversas. Con mirar sus fotos a través de redes sociales podemos ver que a esta chica se sabe transformar simplemente con un peinado diferente. Esta es una gran virtud porque no se queda. Con los brazos cruzados pensando, el tiempo simplemente pasa y yo me quedo aquí. Además, es importante mencionar que en varias ocasiones que Mario habla de ella, él se encuentra súper enamorado y extremadamente feliz. Ahora que viene este bebecito o bebecita, sus vidas están por cambiar. Muchísimas felicidades a la feliz pareja. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.